Aja, estoy genuico y no me crece, contra el abuso bro, aja Me cago en la autoridad de este gobierno maricón Yo no soy un delincuente porque me golpea un botón Policía chorro narco quiere verte como un kill No respeto a un informado, usted no respeta al civil Ustedes han quebrado, puto muy equivocado Soy un ciudadano mierda y ustedes mis empleados Y me tengo que aguantar la furia de un milicompuesto Para que una rata engorde, estoy pagando mis impuestos Que te llaman cago chorro hasta negro y delincuente Cuando viven de la coima tan real como evidente El código civil no lo respetan, o bien gracias Ellos duermen en tu miedo y respiran de tu ignorancia Ahora ya no existe ejemplos adultos de porquería Que se inviertan más en armas y maten al policía Si querés que no te roben, brother, eso es opcional Tienen que matar al chorro, quémenle la seccional Estoy cansado de estos bobos corruptos con cachiporra Que me ven con pincera y se quieren poner la gorra Que corran, que corran, que vuelen de acá Proteger y servir, pero al trancero que paga más Y cuando están, manijan la city y van a patrullar Porque si tenés un porro, ellos se los quieren fumar Si les tiran, me retinen, los muy putos retroceden Dicen igualdad pa' todo y yo no soy igual a ustedes El pueblo unido jamás será vencido 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 Si no tiene culpa de su falta de cultura Ni de que sus superiores lo traten como a basura No me venga con su técnico ordo pinto de cartón No se le puede pegar Gil, ni siquiera el mal ladrón Ustedes lo tienen claro, pero son unos gusanos Deberían estar penados por los derechos humanos Esto es algo personal, yo no me voy a retirar Porque a Johnny retamoso, lo mataron en mirar Su maldesto, humildad, es lo que más me da hoy Están a beneficio del pueblo, pero están mojando el bro No me tiran de drogadictos y solo consumo el lecho Y si consumo algo en la calle, porque salió de su techo Tran saca musclado ¿Eh? ¿Y el cuerpo de Johnny? ¿Eh? ¿No vieron salir el cadáver del Lidar? ¿Cómo todos estamos enterados de que murió ahí adentro y el gobierno no? ¿Eh? ¿Y así como Johnny? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos por ustedes, manga de botones? Si ustedes los entregan ¿Eso es derecho humano? Ingresando a Drede Están ahí tratando en grupo Están correteando a los manifestantes Están correteando a los manifestantes A diestra y siniestra Bueno, ahí está Justamente Sin a todo dar A todo dar Eso más está Ahí está Se han metido a una casa ¿Viste? Se han metido a una casa Oye, esos policías malditos Se han metido a una casa Se han metido a una casa Se han metido a una casa Como ustedes verán en las imágenes Están metiéndose a una casa Sin más ni más Se ingresan A la propiedad privada ¡Suscríbete al canal!